Nos encontramos con Ester, capitana del Leganés. Hoy ha sido un partido muy igualado, habéis ganado por la mínima. ¿Qué valoración haces del encuentro? Muy positiva porque nos hemos llevado los tres puntos en casa. Allí perdimos en su campo, fue un partido también muy disputado. Es un equipo muy físico que pelea muchísimo el balón. Estos tres puntos han sido fundamentales porque ya creo que estamos salvadas matemáticamente. Falta de cinco jornadas para terminar la liga. Para nosotros es el objetivo principal y ahora intentar sumar lo máximo posible. En la primera parte hemos visto que habéis tenido varias ocasiones. ¿Os ha faltado materializarlas para ir con más tranquilidad a la segunda parte? Sí, la verdad que hemos tenido al principio, sobre todo los diez primeros minutos que hemos empezado a llegar, una elevada, segundo palo, alguno que se ha ido por poco. Que si las hubiéramos materializado no hubiéramos sufrido tanto al final. Os hemos visto que habéis tenido varias broncas con los árbitros, sobre todo por algún saque de banda. ¿A qué ha sido eso? Saque de banda, los duelos que son muy físicos. Antía es una jugadora que siempre va al límite. Bueno, es un equipo que al final siempre va con mucho contacto. Y nosotros al final hemos entrado un poco en ese juego y hemos empezado a protestar, que no nos viene nada bien. Pero bueno, al final hemos conseguido calmarnos y conseguir los tres puntos que era lo importante. Bueno, yo creo que hemos hecho una buena segunda parte. Sobre todo los cinco primeros minutos del partido nos han condicionado, sobre todo en el aspecto psicológico. Y bueno, creo que era un partido que teníamos que haber sacado solo por garra y la verdad que bastante decepcionadas. El partido de hoy quedó 3-2 en esta derrota por 2-1. ¿Qué crees que ha cambiado por parte de ambos equipos para este cambio de situación? Bueno, hemos hecho una buena presión, cosa que nos suele costar bastante, sobre todo por el número de jugadoras que somos. Y yo creo que hemos trabajado, no hemos tenido suerte de cara a gol. Y bueno, nos tocará trabajar hasta el final de temporada porque tenemos que quedarnos en primera. El gol del empate ha llegado muy pronto en la segunda parte. Pero en la siguiente jugada habéis recibido el segundo gol que ha sido con el que ha terminado el partido. ¿Cómo has visto esa situación? Bueno, yo creo que hemos salido desconectadas. Nos cuesta mucho meter gol y que nos meta en la siguiente jugada no tiene perdón. Y eso hay que trabajarlo y tiene mucho que ver con la racha que llevamos. He preparado el partido regular. Entonces, una historia con mucho mérito. Creo que individualmente hemos estado bien. Al final, nos ha salvado mucho trabajo colectivo y tener las cosas claras. Pero no hemos ejecutado las cosas tan bien como nos hubiera gustado. Y nada, creo que hemos exhibido hoy muchos recursos tácticos. He jugado dos, tres sistemas. He jugado al portero para tener más el balón y para cortar el ritmo. Entonces, bueno, creo que hemos tirado de muchos recursos y de trabajo de toda la temporada. Porque esta semana no hemos podido preparar el partido lo suficiente, la verdad. Nos ha comentado tu, capitana, que el equipo ha cumplido el objetivo. ¿Es salvarse el objetivo del equipo? El objetivo del equipo es mejorar cada día y ganar cada sábado. Pero creo que mirando un poco más a largo plazo, el objetivo del equipo esta temporada también era salvarse, lograr la permanencia. Ahora ya fue un poco más holgada. Así que hoy también lo celebramos mucho. Para recordar de dónde venimos, el presupuesto que tenemos y lo que somos. Y hoy conseguimos 34 puntos. Y nos salvamos matemáticamente a falta de cinco jornadas, cuatro jornadas. Creo que planteó un partido muy serio, que nos hizo bastante daño al principio, hasta que subimos a solventar sus jugadas cuando se nos metía una jugadora entre líneas. Y bueno, al final es lo que hay. Tenemos que seguir trabajando e intentar sacar lo que nos queda para intentar quedarnos en primera. Como ha dicho Ana, el gol ha venido por parte de una desconexión del equipo. ¿Por qué crees que suceden estas desconexiones en esta temporada? También creo que cuando las cosas no están de cara, se nota mucho. Al final viene de un rebote en el palo, que rebota en Guti y entra. Que sí que estamos desconectadas, pero al final también tenemos todo en contra. Y tenemos que remar el doble, a lo mejor que otro equipo, para darle la vuelta al partido. Pero eso, Leganes hizo un partido muy serio. Nosotros no subimos a estar a la altura, al principio de la segunda parte, y nos ha condenado para perder el partido. ¿Qué crees que ha cambiado en vosotras para, en el partido de ida, ganar a este mismo equipo 3-2 y en esta visita a Leganes perder por 2-1? Eso, por lo que te dije en las anteriores. Yo creo que Leganes hizo un buen trabajo, que planteó muy bien el encuentro. Y al final, pues nosotras nos faltó un poco, a lo mejor, de intensidad tampoco, porque yo creo que hemos competido bien. Simplemente saber solventar lo que nos proponían ellas, que nos costó un poco y bueno, poco más. Muy bien, muchas gracias. A vosotras. Bueno.